Por supuesto, una vez más aquí en Carlos Paz, muy contento de poder estar en la Villa y trayendo las propuestas que vamos a llevar adelante cuando asumamos el gobierno el 10 de diciembre pidiéndole a la gente que nos acompañe el día domingo en una elección muy importante donde se eligen las autoridades provinciales, el gobernador, el vice, los legisladores departamentales y en algunas ciudades elige intendente también. Bueno, ¿qué respuesta tiene por parte de la gente? ¿Qué le ha dicho en esta recorrida? ¿Ha habido, imagino, reclamos, pedidos, felicitaciones y todo? La verdad que hay entusiasmo, aunque también he encontrado de alguna manera mucha gente que esperaba tener más posibilidades para encontrar distintas propuestas y eso se da sobre la base de un debate que lamentablemente no hemos podido llevar adelante porque el gobernador no ha querido debatir las propuestas que tiene y que nosotros tenemos para de alguna manera plantear los contrastes de lo que significa la posibilidad de elegir. Uno cuando va a elegir siempre vota con esperanza y con sueños de que la realidad va a cambiar. Y la verdad que es difícil que cambie si vuelven a elegir a los que gobiernan ya hace 20 años y está claro que hay muchas situaciones que están faltando en esta provincia. Sin duda es que muchas veces el marketing, la publicidad y la obra que se la ve, pero también muchas veces eso esconde abajo de la alfombra dificultades en materia de salud, de educación, de lucha contra el narcotráfico, de la inseguridad, de los problemas que tienen que ver con la pobreza y con los altos impuestos que tenemos y servicios en la provincia de Córdoba. Ministro, con respecto al tema de Valse de Punilla, Villa Carlos Paz, en caso de usted ser gobernador, ¿va a continuar con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado del tema de la edificación en la ciudad de Carlos Paz y demás? ¿Son algunos de los objetivos que tiene? Sí, sin duda es que hace falta una intervención más fuerte de articulación con los distintos municipios. Sin duda es que hace falta un plan territorial. Esto se debería de trabajar en la mesa provincia-municipio. Esta mañana con otros colegas de ustedes, pero del área metropolitana, más precisamente de la ciudad, pero discutiendo temas del área metropolitana, hablábamos de las necesidades de poder achicar cuestiones que están vinculadas con el transporte, con la movilidad, con la infraestructura, donde el Estado provincial no puede estar ausente, tiene que trabajar en conjunto con los municipios y tiene que haber una articulación muy importante para brindar soluciones de estas características. ¿En cuánto afectó la ruptura de Cambiemos, las posibilidades electorales del sector? Bueno, nosotros entendemos que poco, porque veníamos trabajando para constituir un frente que después evidentemente implosionó y nosotros tenemos la columna vertebral de lo que es Cambiemos, que es la Unión Cívica Radical, y estamos llevando nuestra propuesta, ahí tenemos candidatos e intendentes en todas las localidades, y tenemos legisladores provinciales en todos los departamentos. Así que estamos contentos de poder llevar esta expresión, demostrando que un partido de la característica de nuestro está vivo y está planteando alternativas concretas para poder gobernar la provincia. La política está bastante gobernada por las encuestas. ¿Vos qué pensás de lo que se dice que va a pasar en Córdoba el domingo en cuanto a los sondeos previos? Yo la verdad que las encuestas, por supuesto que las escucho, las veo, si no estaría faltando la verdad, pero también creo que en estos tiempos se utiliza mucho como motivo de operación. Hay algunos que tienen mucha influencia en los medios de comunicación y tratan siempre de torcer un poco la realidad para tratar de llevar agua a su molino. Y a decir verdad, también las encuestas en los últimos tiempos no han sido lo suficientemente exactas, precisas, con relación a los resultados. Fíjense, en el 2015 decían en la encuesta que ganaba Scioli y ganó más. En el 2017 decían que había un empate técnico con Unión por Córdoba y ganamos por 22 puntos la elección legislativa. El año pasado en Marcos Juárez decían que iban a ganar por unos puntos y ganó Pedro de la Rosa, donde el radicalismo fue en Alianza, por 16 puntos. Y en distintas elecciones municipales que ya se han llevado adelante en la provincia, en distintas localidades, también hay muchas encuestas que han fallado. Así que yo espero el voto de la gente, donde ahí no hay ninguna persona que le esté diciendo votá así, votá asá. No hay presiones de dádivas, no hay presiones de vida indigna, no hay presiones de colchones, de bolsones y de todas estas cosas que el populismo nos tiene acostumbrados los cordobeses y a los argentinos. Y creo que la mejor manera de poder expresarlo de esta forma es transmitirla a través de ustedes a cada cordobés que vaya y vote con total tranquilidad. Ramón, que usted se presente como de la Unión Cisca Radical a tradicional Lista 3, ¿cree que marca tendencia a nivel nacional para que se sigan presentando así los candidatos? No, nosotros creemos que en el caso de Córdoba hay una coyuntura especial que ya todos la conocen y me parece que no tiene sentido abundar sobre eso porque lo lindo es hablar de propuestas, es de cómo vamos a poder revertir las distintas situaciones que tiene Córdoba, lo que nosotros entendemos que es prioritario y no hablar del pasado. Y con relación al radicalismo a nivel nacional, hay una discusión y un debate que seguramente se va a dar en las próximas semanas, donde el radicalismo tiene que discutir cuál es la estrategia que lleva adelante de cara a la elección nacional, donde yo adelanto mi posición, yo quiero fortalecer las posibilidades de lucha contra el populismo, donde sin dudas nosotros queremos fortalecer, cambiemos y tratar de ampliar las bases de sustentación para que se cumpla con lo que se prometió en el 2015 y lo que se prometió en el 2017. Hay algunos otros radicales que piensan distinto. Por eso, como somos un partido democrático, vamos a discutir todos estos temas en el marco de una convención nacional donde los representantes de cada una de las provincias y los distintos presidentes de los comités pueden expresar sus ideas y ahí elegir cuál es la estrategia que vamos a llevar adelante. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es su posición con respecto a esto de la intervención que hubo en el radicalismo de Villa Carlos Paz, donde de alguna manera se lo termina eligiendo al ingeniero Carlos Felteto, que está sentado a su derecha, que sea el candidato de la Unión Cívica Radical aquí en Carlos Paz? Yo soy muy respetuoso de lo que hayan acordado en cada circuito, de las decisiones, por supuesto, que toma el comité y en eso está la interventora. Yo estoy en uso de licencia de la presidencia del comité, con lo cual estoy trabajando para poder plantearle a los cordobeses las propuestas para que nos voten el 12 de mayo y creo que eso es más importante que yo me ponga a hablar de las vicisitudes o de las situaciones que están enmarcadas dentro de lo que es el circuito Carlos Paz. ¿La conducción saliente lo responsabiliza a ustedes justamente de esta intervención? Bueno, pero yo estoy acá para contarles las propuestas, por eso les decía recién, fíjense, llevamos 10 minutos hablando y estamos hablando de otros temas y no de las propuestas. Yo quiero contarles qué es lo que voy a hacer en materia de seguridad, qué es lo que voy a hacer en materia de salud, qué es lo que voy a hacer en materia de educación, qué es lo que vamos a hacer para tratar de bajar los impuestos. Me parece que estos son los temas importantes cuando se habla, por lo menos, con un candidato gobernador. Y justamente en materia de salud usted hace referencia, hace poco tiempo se conoció de una paciente que falleció tras una búsqueda de cama en distintos hospitales de la provincia, no consiguió y murió. ¿Qué le merece opinar al respecto de eso? ¿Y qué proyecto tiene para la salud y mejorar eso? Porque me imagino que no es nada bueno. Se dan cuenta que, hablando de las problemáticas de Córdoba, dejamos de lado a lo mejor las construcciones personales o las divisiones o los planteos, que en definitiva tienen que ver con soluciones para los vecinos, porque los vecinos están esperando que haya un servicio de emergencias provinciales para que les puedan resolver los problemas y se pueda quedar tranquilo de que va a haber equipamiento para poder trasladar a los distintos vecinos y va a haber en los hospitales regionales, en los hospitales zonales, todo lo que está relacionado con y cada una de las cuestiones y las dolencias que pueden tener los cordobeses. Para nosotros es fundamental fortalecer todo lo que es el sistema de la red que hoy carece la provincia de equipamiento a través de los hospitales regionales y zonales. Queremos tener siete hospitales de centro de referencias que van a permitir no solamente trabajar en lo que hace con las urgencias, con la mediana edad de alta complejidad, sino con los problemas que hoy tenemos como sociedad, con las adicciones, con la discapacidad, que hoy básicamente el Estado provincial está ausente en esta materia y sin duda tenemos que trabajar para poder solucionar estas problemáticas. ¿Qué hay que hacer con el PEC? Bueno, primero hay que tratar de no echarle la culpa a los trabajadores, que es lo que hace el gobernador. Acá hay un solo responsable que es el gobernador de la provincia y que lleva adelante la administración provincial. Y después, por supuesto, junto con los trabajadores, trabajar para readecuar las dificultades de la prestación de los servicios. Hoy llueve y se corta la luz, hace calor, hace frío. Es decir, cualquier inclemencia climática termina produciendo dificultades en la prestación de servicios y a la vez también tenemos el servicio más caro que hay en toda la Argentina. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar en esta situación de poder resolverle un servicio que sea de calidad y para eso nosotros proponemos congelar la tarifa hasta tanto que así lo sea. En relación a la propuesta, digo, una de las problemáticas que surgió con más fuerza en el último tiempo ha sido la del saneamiento del lago. En ese caso, en este tema específico, ¿tiene alguna propuesta concreta para hacerle a los vecinos de Carlos Paz y de todo Punilla? A ver, los vecinos de Carlos Paz y los vecinos de Punilla y los cordobeses en general, ustedes no se olviden que nosotros, en el caso mío, yo soy intendente de la ciudad de Córdoba, pero aparte vivo en Córdoba, nosotros consumimos el agua del lago San Roque y el lago San Roque hace 20 años que vienen proponiendo que lo van a sanear y no han hecho nada para sanearlo, absolutamente nada. Básicamente, el lago San Roque hoy se encuentra con una contaminación muy importante. Hay causas en la justicia que se están ventilando para tratar de conocer las responsabilidades en virtud de que la contaminación sin duda afecta a todos los cordobeses y hay responsabilidades. Aquí se propuso durante todos estos años poder sanear la cuenca, es decir, que aquellas ciudades que vierten líquidos cloacales, que terminan en el lago, que necesitan muchas veces porque no tienen espaldas para poder hacer las obras de infraestructura porque son muy costosas. Un Estado provincial presente que lleve adelante soluciones, el Estado provincial dio una solución que para mí no es prioritaria. Pasé por el puente, está bellísimo, pero no es prioritario. La prioridad es poder tener el lago en condiciones, poder brindarle a los turistas que se puedan bañar, que puedan ser parte de un momento, de un lugar que es bellísimo, pero que lamentablemente esos 5.000 millones de pesos podrían haber solucionado los problemas de las cuencas de cada una de las ciudades, podrían haber solucionado los problemas de esta ciudad, que no está resuelto en un 100%. Gobernador, pero la contaminación del lago viene hace más de 30 años, 40 años, o sea, tampoco es para... Le agradezco el presagio, pero sinceramente acá hay un dato de la realidad. Llevan 20 años gobernando y si ganan pueden llegar a gobernar 24. Entonces está claro que a los que hay que preguntarles estas cosas son a los responsables de que no lo hayan hecho. Y hoy la situación es, todos los informes técnicos dicen que hay 7.000 millones de cianobacterias en el lago y eso es un lago contaminado y eso es una dificultad, no solamente para el turismo, para los que viven acá, para los que consumimos el agua, para los que en definitiva estamos en esta provincia que requiere de prioridades. Para nosotros la prioridad de la obra pública es la vivienda. Con Carlos Felpeto vamos a llevar la construcción de 3.000 viviendas aquí en Carlos Paz. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos cuando gobernaba Angelos, cuando gobernaba Mestre, donde juntos se llevaba adelante planes de vivienda y donde el gobierno local también aportaba la construcción de obras de infraestructura. Carlos Felpeto es sin dudas uno de los intendentes más prestigiosos, más hacedores que tiene esta ciudad. A mí me hace acordar en la ciudad de Córdoba a Ramón Bautista Mestre y a Rubén Martí. Hay un punto de inflexión después de esos dos intendentes en Córdoba y hay un punto de inflexión después del paso de Carlos Felpeto en la ciudad de Carlos Paz. Muy bien. Una más. Bueno. Un político. El kirchnerismo cordobés pidió votar al oficialismo provincial. ¿Usted intuía que esto iba a suceder cuando se cayó la lista inicial de la ciudad ciudadana? Lamentablemente estamos viviendo situaciones de implosión de los partidos políticos. Yo soy de los que cree que hay que tratar de fortalecerlos. En esta instancia nosotros estamos llevando una propuesta para gobernar la provincia pero también para defender con convicciones nuestra pertenencia partidaria. Hubo una imposición, hubo una decisión de construir algo desde Buenos Aires. A nosotros nos gusta decidirlo acá y es ahora que hay que decidirlo, el domingo que viene. Entonces yo aprovecho los medios de comunicación para pedirle a los cordobeses que nos den una oportunidad para fortalecer la democracia, para fortalecer los partidos políticos. No es lo mismo vestir la casaca de River y la casaca de Boca en el mismo partido. Hay que tener coherencia. Y la verdad que esa misma implosión de la que hago referencia por lo que nos pasa a los radicales y en general a la clase dirigente pasa en el peronismo, pero no nos llamó para nada la atención porque esta pregunta que vos me hacés con relación a la diputada nacional Esteves que es del kirchnerismo al salir a pedir el voto por Schiaretti es parte de lo que ha venido sucediendo en sintonía entre el kirchnerismo y el schiarettismo o lo que fue llamado Comunión por Córdoba y hoy hacemos por Córdoba, donde han incorporado algunas personas más que se han sumado, bueno, que den la explicación a ellos cómo terminan de sumarse a un proyecto tan heterogéneo pero que en definitiva demuestra el totalitarismo, demuestra el populismo demuestra casualmente lo que nosotros queremos erradicar de nuestra Argentina no solamente de nuestra cosa.